Sanz ha felicitado a los compañeros del PP con especial atención a José Ignacio Landaluce como senador electo y destaca las victorias en Algeciras y Tarifa, los empates en los barrios San Roque y La Línea y el avance en Jimena y Castellar. José Ignacio Landaluce ha destacado que el PP ha ganado en la comarca, recibiendo la confianza de 38.346 campos hidroaltareños y ampliando la diferencia con el PSOE en 3.193 votos. José Ignacio Landaluce ha destacado el mayor incremento en Algeciras, consiguiendo un 5,36% y ampliando en 10 puntos su diferencia con el PSOE. Sanz agradece confianza de los vecinos y no les va a defraudar, siendo consciente de la responsabilidad ha dicho. El incremento electoral es un reto añadido, ya que la mayoría de los campos hidroaltareños reconocen que el PP y Mariano Rajoy son los llamados a liberar un país que tiene que dar por cerrada definitivamente la crisis y empezar a generar empleo con el compromiso asumido de propiciar 100.000 empleos nuevos en la provincia en cuatro años. Tenemos la garantía económica, el soporte presupuestario y la voluntad de seguir impulsando y acelerando el corredor ferroviario y la 48 como ejes prioritarios en materia de infraestructura, aparte, evidentemente, de otras infraestructuras importantes, como los accesos de Algeciras. Somos muy conscientes del apoyo que nos otorgan, la confianza que nos han otorgado en un momento muy complejo, pero también donde reconocen que el PP y Mariano Rajoy son los llamados a liderar un país que tiene que definitivamente dar por superada la crisis y también sacar las consecuencias de la creación de empleo, que es nuestro objetivo, que, como ustedes saben, nos hemos comprometido a 100.000 empleos en la provincia y que desde ya queremos empezar a proyectar. El Partido Popular ganó en el campo de Gibraltar con un 32,99%, ha conseguido el mejor resultado, mejor incluso que el resto de la provincia de Cádiz, y en eso que estábamos reflexionando, lo difícil que es, tal vez, hacerlo en este bastión. Si la media era el 32,32, nosotros hemos conseguido el 32,99. Ha mejor resultado casi un 5%, por encima de la media del incremento de la provincia. Y la media a la que se asemeja, Jimena, a la línea de Castellar, pero que está superada ampliamente por Algeciras, los barrios San Roque y Tarifa. Por municipios, el mayor incremento de votos lo ha conseguido Algeciras. Hemos conseguido crecer casi seis puntos respecto a las elecciones de hace medio año y ya le sacamos diez puntos al Partido Socialista en Algeciras. Eso significa que te va motivando, que te da ánimos para seguir trabajando. La reunión también ha servido para diseñar la agenda del gobierno con el campo de Gibraltar, con el que establecer deberes para el nuevo gobierno, donde se demuestre que sigue priorizando en la comarca. En este sentido, marca como prioridades el empleo, las infraestructuras y el apoyo a los municipios.